Amigos, me encuentro aquí en el campo Cepera Pedazas de la ciudad de Umam Y lo que queremos es dar una invitación Ay, miren al niñito que está atrasado, está corriendo la hormiguita Vamos a correr, vamos a correr A ver, quiere dar su invitación El niñito, el niño, que diga su invitación Invitamos a todos los niños que participen en la gran carrera de hormigas este primero de mayo Y la niña igual En la Cepera Pedazas a las 8 de la mañana Ahí está amigos, ya lo saben Así que invitamos a todos que vengan a esta gran carrera de hormigas Que se llevará a cabo aquí el primero de mayo a las 8 de la mañana Pero ahí estoy viendo, así de este de mi lado Otra hormiguita que está corriendo, así, mira Ahí se va, ahí se va, ahí se va Ahí se va Y todos los de acá del campo le dan, están las porras, las porras Y yo vine así deportivamente, verá Porque me dijeron que vengan a correr Ah, mi alpargata Mi zapato, así deportivo, papá No cualquier cosa, es pío Es pioner, así mi zapato y mi short, así, bonito Hola hijos, hola, un saludo, un saludo Así que ya lo saben amigos Les invitamos a esta gran carrera de hormigas El domingo primero de mayo a las 8 de la mañana En el Cepera Pedaza No falten, les esperamos Dios, Dios, Dios Adiós Adiós Adiós